Hola amigos, ¿cómo están? Mr. Guayo, ¿cómo ustedes? Hoy día vamos a hacer una maravilla, un sanguchito de lomo de cerdo, pero revisando por aquí y por allá, tengo hace tiempo este ajo negro y dije, ¿qué puedo hacer distinto con el ajo negro? Tarde, se me iluminó la mollera, weón. Vamos a hacer un ayoli de ajo negro. O sea, en resumen, sanguche de cerdo con ayoli de ajo negro. Maravilloso. Y para eso, lo que tengo acá arriba. Tenemos un lomo liso de cerdo que lo vamos a asar lentamente en el horno a 180 grados por una horita y media para que quede rosadito, jugoso, sexy como tiene que ser. Y para eso, obviamente, le vamos a mandar esta maravilla que me encanta para cocinar, una concha en miel. Y para reforzar un poquito la miel, obviamente, miel del sur, de bulmo. Y le vamos a mandar mostaza también para darle un chazoncito de fondo. Eso en un pancito tostado, en mantequilla. ¿Con qué? Con lo que tenemos en la mesa. Con un poquito de berro, tomatitos cherry. Voy a ver si me logro conseguir por aquí en el casino, o en el res, algún tomatito deshidratado. Creo que tengo atrás en cocina, así que vamos a buscarlo. Y le vamos a mandar esto. Unos pimentones asados, raseados que pillé, que son dulcecitos maravillosos. Y antes de que se me olvide, si te gustan las pecheras, gorros, coleras y casi todo lo que uso en mis videos, date una vuelta en la página web. Ahora sí, acompáñame en mi cocina, que viene tremenda receta, tremenda preparación. Vamos. Bueno, muchachos, como les dije, vamos a hacer un sanguchito de lomito de cerdo. Yo pillé este lomito liso de cerdo. Son 900 gramos y está bien, bien bonito, como pueden ver. Y este lo vamos a tirar en la tabla y en esta misma lo vamos a cocinar por si acá. Ya, muchachos, lo primero va a ser pincelar este con una buena mostaza. Yo, en este caso, hoy día estoy usando una mostaza Dijon, que anda muy, muy bien. Va a ser la base de todo el sabor de la preparación. Estamos por esa cara. ¿Qué más? A nuestro cerdito le vamos a poner una capa de cosas. Un poquito de tomillo seco, que nos va a dar mucho sabor. Le vamos a poner unas ramitas también en la base, a la fuente. Por ahí está. Una pesca de orégano. Y yo, ustedes saben que tengo un amor de esos medios peligrosos con el merken. Díganme si no se ve bonito el hueón. ¿Qué más? Una pesca de sal. Y con eso estamos, básicamente. Le vamos a poner miel, unos pedacitos de miel acá adentro y arriba del cerdo para que quede con más sabor. Y yo, con mucho cuidado, voy a pintar con la base nuestro lomo y replicar de cierta forma los ingredientes. Un poquito de merken. Una pesca de orégano. Tomillo tengo por aquí, unas ramitas. Bueno, va a quedar en la base. No sé qué va a agarrar todo el sabor. Y se va, miren, directo a una fuente. Acá tengo mi miel. Como pueden ver, le vamos a poner un poquito de miel. Con la pinza vamos a sacar. Eso es. Un poquito de miel aquí arriba. Que esto se va a fundir y nos va a dar una capa de sabor hermoso. Medio dulcecito. Le van a cachar cuando lo prueben. También le vamos a poner un poquito de miel a la fuente acá abajo. Por ahí. Para reforzar la presencia de la miel, vamos a hacer una de las grandes gracias de las pinzas de los chicos de Cancaue. Que es el abridor de botella. Maravilloso. Y vamos con un poquito de cerveza de miel. Para que no se nos seque y quede bien asado y jugoso nuestro cerdito. Ahí estamos. Bueno, y ahora. Nos vamos al horno a 200 grados por una hora y media. Qué cosa más buena. Vamos, acompáñame. Vamos, chicos, al horno. Que se ve bonito nuestro chanchito. Y con cuidadito lo dejamos. Miren qué bonito como va. Aquí va a agarrar la temperatura. Estamos a 200 grados, como les dije. Hora y media. Nos vamos a jugar ahora con el aioli de ajo negro. Después lo mantenemos heladito para que quede fenomenal. Y armar este tremendo sándwich. Qué maravilla. Y armarnos a la masa y a disfrutar. Bueno, muchachos. Vamos a hacer el aioli. Lo primero, un huevo a temperatura ambiente. Eso es. Un huevito pescado. 200 cc de aceite. Aquí puedes usar aceite de maravilla, aceite de oliva. El que tú prefieras que tú tengas en casa. En mi caso va a ser un aceite de maravilla. Una pizquita de sal. Ahí estamos. Tenemos la pizquita de sal. Y miren, nuestro ajo negro. Este viene así. Tiene un aroma maravilloso. Vamos a ponerle unos dientecitos acá adentro. Y ahora vamos con nuestra mini pimer a jugar. Primero, muchachos. Quedó casi, casi nuestra mayonesa de ajo negro. Nuestra aioli de ajo negro. Dulcecito. El ajo negro es medio dulzón. ¿Qué nos falta? Ahora vamos a ponerle un poquito de jugo de limón. Para bajarle la intensidad de grasa. Y le voy a mandar para que quede un poquito más... Y miren, muchachos. ¿Cómo quedó nuestro aioli de ajo negro? Textura maravillosa. Cremocito. Y cachan. Qué locura. Esta es la base del sanduiche. Ya. Nada que hacer. Esperar que salga eso. Vamos a ver cómo va. Y les cuento. Chicos, llevamos media hora, 200 grados. Y vean cómo va nuestro lomito liso de cerdo. Avanzando lentamente. Un aroma de miel, hierbas que le pusimos fenomenal. Y si se fijan, gorgorea un poquito la cerveza con todos los aliños que tienen. Qué maravilla. Nos queda una hora de espera. Y de ahí armamos este sanguchito. Yo voy a ver los tomates confitados. Acompáñenme. Ya, muchachos. Acá tenemos aceite de oliva, sartén de fierro, tomates y una serie de pastos, hierbas y especias. Vamos a partir. Ajo granulado para potenciar la presencia del ajo en la preparación. Que la tenemos en el aioli de ajo negro. Le vamos a poner tomillo que me gusta mucho. Unas hojitas de laurel. Un poquito de perejil que nos va a aportar frescor. El toque sexy, ese toque coqueto que nos falla. Y este aceite saborizado donde vamos a confitar los tomates no solo nos va a servir para los tomates. Sino que nos va a ayudar para pincerar las tostaditas antes de grillarlas. Entonces le vamos a dar otra capa de sabor a la preparación. Y aquí vamos con nuestros tomatitos confitados. A confitar. Ahora a esperar fuego lento. Veinte minutos más sale nuestro cerdito. Y armamos este sanguche de las mil maravillas. Se me ha quedado afuera la pimienta, huevos, por la chucha ya. Un poquito de pimienta recién triturada. Como les dije en otro video, aporta una cantidad de aroma y sabor recién triturada que es maravilloso. Ahora sí que sí. Que esto se confite. Sacamos el cerdito, lo trozamos y ya estamos. Pasé una horita y media. Esto está listo. 200 grados por ejo. El cerdito se ve de las mil maravillas. Apagamos nuestro horno y... ¡Opa! Como se ve, se ve muy hermoso. Ya. Lo vamos a laminar con cuidadito. Y... ¡Qué cosa más rica! Quedó hermoso por ambas caras. Y ahora... Un buen cuchillo. Y lo vamos a laminando con cuidadito. ¡Asá! Y todo esto, para que no pierda juguitos, devuelta a su líquido de cocción. Y esto, para probar y disfrutar. Miren qué lindo, los jugositos que quedó. Una maravilla. Permiso muchachos y miren, llegamos. Tomatitos confitados, no pilléis deshidratados, so, so, sorry. Un mix de verdes. La idea eran berros, pero los berros estaban muy amarillitos. Simplemente vamos a poner un poquito de perejil para darle frescor y levantar los colores. Nuestro cerdito que está de puta madre. Un buen pancito de molde tostado para contener nuestra preparación. Esta belleza que es nuestra mayonesa, nuestro aioli de ajo negro, que es medio dulzoncito. Y para cortar todo, una mostacita de guillón. Más picantita, más fuerte, que va a ser una maravilla. Así que chicos, empecemos a armar esta belleza. Bueno chicos, vamos aquí a empezar a preparar nuestra cosa. Lo primero, nuestros dos panes básicos. Y en la base, una capa generosa de nuestra mostaza favorita. En este caso, como el aioli de ajo negro es medio dulzoncito, yo estoy usando una mostaza más fuerte y más picantita, para cortar un poco el exceso dulce de la preparación. Y miren, qué lindo. Una buena mostaza de guillón. Tenemos lista nuestra mostacita. Vamos con unas láminas de cerdo. Y yo lo dejé reposando porque me interesa que no pierda su jugosidad y su torneza. Así que, vamos, lámina, lámina. Y esto, si es un sándwich, tiene que llevar harta carne, porque si no, qué fome sería. ¿No es cierto? Ahora, esto se los voy a enseñar próximamente a hacer, pero son pimentones asados y pelados. En otro momento en el canal hemos hecho algo parecido a estos pimentones. De hecho, hemos hasta confitado pimentones y metido en conserva. Por ahí. Qué cosa más linda. ¿Qué más? Vamos a mandarle el verde, el color. Un poquito de perejil, que nos va a aportar frescor. Y unos berros, que hoy día inicié el premio era puro berro, pero no están con el tono que yo quería, así que vamos a levantar con el perejil. Seguimos con esta belleza. Nuestros tomatitos confitados en aceite de oliva y especias, que van a ser pequeñas explosiones de dulzor y sabor en nuestro sándwich. Y para rematar, con lo que tanto trabajamos, nuestro ayoli o mostaza de ajo negro. Miren qué belleza y qué tono, a la otra tapa. Y lo esparcimos con cuidado y simplemente, miren qué belleza, cómo vamos a rematar este sándwich. Nuestro sándwich de cerdo con ayoli y tomatitos confitados. Qué belleza. Cosa más linda. Se ve hasta regalón el huevo. Yo voy a armar el otro. Bueno, chicos, así quedaron nuestros dos bellos sándwiches armados. Una verdadera belleza. Simple, sencillo, sabroso, sobre todo. Oigan, antes de que se me olvide, si les gusta el canal, aprendan a lo conmigo o simplemente se ríen. Suscríbanse, aprieten la campanita 100% gratis. A mí me ayudarían un montón. Y comenten que a ti o a YouTube le encanta el comentario. Ahora, yo voy a irme a comer a la mesa aquí al ras y disfrutar nuestros sanguchitos con una buena cerveza como debe ser. Y díganme, no se ven bonitos los huevones, ¿eh? Qué cosa más buena. Y bueno, muchachos, como les dije, ese fue el video de esta semana. Espero que lo disfruten. Y solo me queda probar esta belleza. De verdad. Pensé, pensé, pensé cómo hacer un buen lomito al horno. Se me ocurrió. De repente vi ese ajo negro en la casa y dije, ¡Ah, huevón! ¿Cómo que quedaría con una yoli ajo negro? Y empecé a armar un sándwich que de verdad, solo pensé en los sabores y los aliños. Va, veo. No saben cómo estoy salivando. Así que dejémonos de bollar y vamos a probar. Les voy a mostrar cómo está por dentro. Voy a cortar este por la mitad. Miren. Por la mitad. Y vean, chicos, qué gama y combinación de colores. Solo me queda disfrutar, ¿eh? Permiso. Qué cosa más buena. La caguá. Yo voy a seguir gozando y disfrutando de este tremendo sándwich y nos vemos la otra semana. Con otra receta así de sexy y así de rica. Salud, chicos.